Dale, Ferca, no seas así. Muñequita, te juro que tengo súper prisa. Ferca, pues la verdad es que sigues causando mucha... Sigo causando cosas. ¿Qué pasó? Es cañona, mi tío. ¿Por qué? No, porque sigues levantando ámplica. ¿Sí? ¿Ahora qué pasó? No, no. Ay, ya. Se lo quiere cenar. Pues es que, a ver, como le he dicho, Jorge es un hombre súper guapo y pues obviamente para todos les puede gustar. O sea, que se echen un taco de ojos hoy. Compartida, no. Compartida, no. Pero pues al final de cuentas tengo muy claro lo que tenemos. ¿Qué está haciendo su estrategia y dándole el cariñito? No, no creo que sea una estrategia. No es un tipo que haga ese tipo de cosas. Al final de cuentas yo creo que también Jorge es como súper touchy. Y nada, también el exilio está súper fuerte. Entonces estoy muy tranquila de lo que él y yo tenemos. Ahora van a estar juntos Jorge y Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa movida? Pero fue del público. La verdad yo pensé que se iba a llevar al poli y en eso nos cambiaron las reglas y fue de no, pues llevamos a Sergio. Muy bien, movida del público. Al final de cuentas me dio mucha risa, como dice Jorge, de por mí han conocido la suite. Entonces eso está increíble porque les ardió bastante que se lo llevara a él, que fue una cuestión de suerte que yo grité como si hubiera estado en la final del mundial. Creo que puede ser interesante a ver qué sucede y hoy, pero también una semana. En los días entrevistamos a Isabela Camil y decía que deberías de regalarle flores a ella, puesto que ya tienes tus 15 minutos de pan. No voy a hablar nada de esa señora. El juego fue con su esposa, no con ella. Y justamente, ¿qué piensas de la situación con Bárbara Torres? Es que se está aprovechando de una situación que a muchas mujeres nos afecta, pero no... Porque sí lo mencionó en un app, pero de hecho le dijo, esa es mi estrategia, no sé qué, que eso es lo difícil, ¿no? Ay, perdón, es como si yo también a mis treinta y tantos, casi cuarenta, digo, no, pues es que cuando me baja me pongo hormonal y entonces me puedo justificar en contestarte o en decir ciertas cosas. Yo, como lo mencioné en su momento, considero que las máscaras están cayendo y esto ya no tiene nada que ver con una cuestión de menopausia, ni de hormonas, ni de mujeres, ¿no? Porque ahí además también nos ha echado a mí y a Raquel de cosas de mujeres que, hermanos, les pregunto a todos ustedes, estadísticamente, ¿cuántas vamos? Vamos cuatro al hilo y quieren sacar a otras más, ¿sí o no? Ya no es una cuestión de género, nada más estadísticamente hay cosas que no nos sacaron a todas las mujeres, si guapetonas, inteligentes, si unas más tranquilas que otras. ¿No, crees que les faltó un poquito como de estrategia, contenido divertido quizá? Pues tal vez contenido divertido, sí, o sea, al final de cuentas está Wendy que lo está haciendo espectacular, que resulta y resalta que el show detrás del show, este, ella es encantadora y ella ya es un fenómeno en sus redes, me explico, pero también creo que, yo se los digo de mi experiencia, este juego era de dos meses y medio, considero que no podías echar toda la carne al asador las primeras semanas y ellos ya venían previamente armados, la verdad, previamente con un plan y con un grupo y como lo dijo Raquel ayer, pues nosotros ni sabíamos y no nos sabíamos, porque el juego no es Team Cielo, Team Infierno, Team Azul, Team Rosa, no es así, el juego es 14 individuos se van encontrando con el tiempo y van entretejiendo relaciones, pero bueno, pues qué te digo, si nos dormimos, nos dormimos y pues estamos fuera, pero no importa, al final de cuentas yo no me dejé manipular porque a mí no me gusta que me manipulen. Oye, Fernanda, ¿y la relación con este chico crees que... ¿Rospere? Sí, yo tengo muchas ganas de que él va a salir en su momento, que deseo que falte todavía mucho, que lo extraño ya, y podamos ya estar como muy tranquilos y poder decirnos lo que sentimos mutuamente y entablar una relación ya sin dimes y iretes, además qué flojera esto de que si nos creen que no, hay muchas cosas que ni ustedes ni la gente sabe y está muy cañón que pongan en tela de juicio lo que uno puede sentir. Oye, Percá, también ayer de Guantía, me acuerdo, en las redes sociales, compartías que La Casa de los Famosos te puso como la villana, quizá de pronto a veces poder disfrutar de estos personajes que nos pone la gente para haberlo explotado más en la casa, ¿te hubiera gustado? Claro, porque de eso va, o sea, yo sabía que, como te digo, al final de cuentas sabemos cómo se trabaja en la televisión, pues estás en un perfil y de eso cuando firmas el contrato también, ¿no? Es un reality, te pueden manejar. Nada más lo único que no está padre es eso, o sea, yo sé que tengo un carácter fuerte y todo, pero villana, villana, así que digas, también soy divertida, o sea, también yo quería que la gente conociera otra parte de mí y otros estos matices que considero que por eso también tengo mucha gente que me quiere, pero no me los dejaron ver, pero estoy muy lista para interpretar a cualquier villana. Y que también no es nada en contra de Wendy, ¿no? Porque en las redes sociales muchas veces la mal miraba. ¿Sabes qué? Y perdón, suena payaso, pero como dije, para que existe una protagonista necesita la antagonista, si no, no existe la otra. Entonces, pues, yo creo que estuvo muy mal que sacaran una jeta porque está oliendo a patas la alfombra porque la mojan, ¿no? Y entonces, es que la neta, la mojaban al barrer y olía a patas, ya es horrible. Entonces, estás haciendo cara de eso y en eso hacen un videoclip y creen que yo le estoy echando bronca a la Wendy cuando yo quería echar desmadre, hacer que fuera mi hermana, perrear, comadrear como yo lo hago con mis amigas, ¿me explicó? Pero creo que ahí ya fue como una campaña ahí de, no de desprestigio, sino de malos entendidos, que el team de no te acerques a ella, es manipuladora, ella es mala, y pues no me dieron ni chance de conocerla. Y gente de Wendy, ni el caso. Yo me caí perfecto y hasta ella lo dijo en el posicionamiento, con todo y todo. Como dos profesionales estuvieron sentadas, Isabela, Camila, ¿y tú cómo fue ese momento? Pues profesional yo soy, porque al final de cuentas yo me dedico a este medio. Es que te puedo decir, nos tocó así, sentaditas, muy bonitas, juntitas. ¿Por qué? Y cambiando de tema.